Vale mi gente, pues hoy tenemos un nuevo gameplay de Dragon Ball The Breakers El juego de Dragon Ball estilo Dead by Daylight Y la verdad es que tenía muchas ganas de jugar a Baby, lo dije en el vídeo anterior Que fue en el vídeo en el que nos enfrentamos a él Así que hoy por fin he conseguido a Baby en el juego Así que por fin traemos un gameplay jugando de asaltante como él Y a ver qué tal la partida porque quería hacer un vídeo hablando acerca de cómo está el juego y demás Así que me parece un buen punto de partida este Probar a jugar a de asaltante que nunca jugué y a ver qué tal Baby, de momento creo que tiene buena pinta, vamos a ver qué tal Vale, hostia, qué guapo el tío, a los trunks Tenemos un dende también, tenemos ahí a una chamba, bueno, cuidado No sé si se puede ver el... Anda, mira que puedo hablar, qué guapo, no sabía que... No sabía que se podía hablar Vale, creo que lo bueno que tiene Baby, o al menos en las primeras fases Es que nos podemos camuflar como... Efectivamente Nos camuflamos como... Se lo diré Como rehenes Entonces lo bueno que tiene es que si viene algún... Bueno, no sé si... En esta... De esta forma nos pueden... ¿Cómo? No mover No, qué guapo que puedo cambiarme entre los... Los rehenes y tal, tío, qué guay O sea, eso mola Vale, estas cositas creo que no las puedo abrir mientras tanto No ha colado A ver si vuelve a colar Venga ¿Este está muerto ya, o...? Venga, respira Pero bueno, creo que sí No se puede salvar ¿Qué? ¡Ajú, abuelo! No, 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 no... ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué? No, 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 no... ¡Ajú, abuelo! No, 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 no! ¡Los rehenes y tal, tío! ¡Ayú, abuelo! Ah, vale Salen arriba si están muertos o no, ¿verdad? Vale, estos muertos todavía no están Creo Claro, es que no tengo ni puta idea de por dónde pueden estar Vale, o sea, el primero de todos ha muerto Por lo que veo Vale, me voy a mover a ese de ahí No sé si lo llego a revivir o no Pero venga, lo pillo Y evolucionamos, ¿no? Venga Hostia, mola jugar con Baby Hostia, fuera coñas Es una jugabilidad Muy, muy Muy divertida y mierda ahora Me he perdido donde estaba De hecho, venga Vamos a cargarnos la zona A directamente Perdón si estoy muy callado Pero es porque también estoy como intentando Entender el juego y demás Porque Llevo jugando relativamente Poco Bueno, relativamente poco Esta es mi segunda partida Vale Quedan cuatro supervivientes Así que Perfecto No sé si tengo alguna forma De saber dónde está la gente Que ahora mismo No lo recuerdo Eh, ahí hay alguien Ah, pensé que esta zona No podía entrar por algo en concreto Pero ya veo que sí Infectar Acabo con cuatro supervivientes En una partida Lo estamos haciendo Uf, tengo cuatro bolas de dragón ya, eh Vale Y creo que Ese donde estoy Ese que está marcado Es un infectado, ¿no? O es alguien que puedo infectar No, vale Ya está infectado Ok, ok Mira, ¿ya están intentando escapar ahí? Vale Vale Acabo de ver a alguien Por ahí Entonces lo más seguro Es que si voy por aquí Lo encuentre Porque Te juro que lo voy a parar Y lo escuché Igual esto sí que debería jugar con cascos, eh Igual era un buen punto De partida Tampoco sé ¿Qué hace esta habilidad, por ejemplo? En la uno Vale La dos, eso Y la tres Oh Qué guay Invoco gente Y esa gente ¿Y esa gente hace algo o...? Vale, y así cargo Ok Eh, ahí hay gente Los veo, los veo Vale Vale Esa está derribada Y el otro estaba por aquí ¿Cómo de cerdo sería quedarme campeando? A ver si la vienen a revivir Bastante Pero Tía, es que Creo que voy bastante bien realmente Vale Voy a quedarme Aquí de momento Buah, es que desde aquí no veo Pero desde aquí sí Pero bueno Seamos honestos No No creo que vengan a revivirla Porque me vieron Y saben que estoy aquí No obstante Vale Voy a infectarla también Vale Ya murió Así que Perfecto Nos quedan Nos quedan dos Y aún Sí Y somos solo nivel 2 Amigo Las que infecto Ok Los que infecto Son los que luego puedo Spawnear Vale En C Ah, si estos Son los míos Joder Perdón Ustedes disculpen Ah, se quedan ahí Y ya está Ok Vale Voy a mirar C es lo que está aquí atrás Vale Claro De momento Lo que estoy viendo Es que no tengo tampoco Ninguna habilidad Que me permita ver Como si teníamos Con Cell El donde El donde están Hostias ¿Cómo cojones Ha habido ese pavo? ¿Ves? Es que estas son las cosas Que a mí todavía Se me escapan Yo creo Es que no sé Si eso se destruye O No vale creo que como esas cosas que hay ahí son como máquinas del tiempo y tal que podemos utilizar para escapar pero hostia como localizo yo al que me queda sin tener ni puta idea porque encima el mapa es grande de cojones pues estoy más perdido que perdidín chaval como lo pillé chaval madre mía y yo diciendo que estaba perdido man le hice una cazada histórica esto es que nos vamos a transformar o ah no simplemente que gané porque le destruí la nave pues la verdad que hostia me lo he pasado muy muy bien es súper divertido de jugar la mecánica de infectar y demás es súper divertida te lo pasas súper bien pudiendo infectar a los rivales haciéndote pasar por recluta ya viste que además no tienen forma de detectarte y la verdad que está muy muy bien la pena es que no puedes utilizarla toda partida lógicamente porque si no estaría muy cheta pero la verdad que estoy muy contento me ha gustado un montón esta partida y nada espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima adiós